Así que hoy os vengo a hablar del que para mí es el mejor freestyler del mundo Mauricio Hernández, aka Asesino Acá abajo en la descripción Bueno, lo que les quería decir es que Arkano se ha creado un canal de YouTube Que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción En el que había subido un video sobre un viaje a Latinoamérica Pero lo había dejado abandonado Al parecer Arkano ha retomado este canal Con un video bastante singular El video se llama el mejor freestyler del mundo En este video habla sobre de que muchas veces Por ejemplo en las batallas cuando alguien gana Tiene que haber forzosamente un perdedor Pero por qué no debe haber un momento en el que se gana Sin tener que hacer que los demás pierdan Explicado esto sobre las victorias y las derrotas Dijo que les venía a hablar sobre para él El mejor freestyler del mundo Mauricio Hernández, aka Asesino Vas a tener el link del video en el que explicó Por qué considera que es el mejor freestyler del mundo asesino Acá abajo en la descripción Y bueno esto la verdad no me lo esperaba por parte de Arkano Y bueno pues te recomiendo que veas el video Que te dejo acá abajo en la descripción Y bueno espero que te haya gustado No olvides dejar tu like, suscribirte Como te dije te voy a dejar mi cuenta de Twitter Acá abajo en la descripción Para que pues si te interesa lo que voy a subir Me puedas seguir Subtitulado por Jnkoil